¿Qué onda Water Girls? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera edición de el Karma Diary o los Karma Diaries. Todavía no he decidido cómo lo voy a poner. Mi nombre de nuevo es Esaú Figueroa y soy ilustrador y dibujante de cómics. Y bueno, en esta primera edición de los Karma Diaries les quiero contar un poquito de lo que quiero hacer con este proyecto. Va a ser contenido que voy a estar subiendo a mis redes sociales y lo que quiero pretender con esto es compartirles un poco del proceso de cómo estoy desarrollando mi proyecto de cómic. La historia se llama Karma Killer. Karma Killer, como le quieras pronunciar, ¿no? Bueno, he estado platicando un poco de la historia conforme han pasado estos últimos meses y bueno, creo que ya es hora de empezar a documentar este proceso ya que uno tiene que avanzar constantemente para cumplir los deadlines que uno solo se pone. Y en este caso mi deadline es sacar este cómic en este año 2020. Y bueno, como yo, perdón, como ustedes, yo he estado en una posición de que yo siempre quiero que cuando salga, sale algún proyecto que me guste mucho. Quiero saber más y quiero saber cuándo va a salir el siguiente proyecto, ¿no? Entonces, entre más rápido lo saque, más pronto vamos a terminar y vamos a poder seguir con la historia, ¿no? Entonces, quiero darles la bienvenida a esta primera edición del Karma Diary. Aquí, como les puedo, perdón, les quiero mostrar, les voy a contar un poquito del equipo que yo utilizo para hacer este cómic. Y en este caso yo trabajo totalmente en la computadora. Bueno, totalmente digital. Mi proceso es todo el trabajo que yo realizo. Por eso, estos últimos dos años lo he estado haciendo en mi principal herramienta de trabajo que es el iPad Pro. Esta es de 12.9 pulgadas, casi 13 pulgadas, quiero decir. Y bueno, tengo una computadora donde también puedo utilizarla para editar ya sea el arte que realice o en este caso editar los videos que yo estoy haciendo también, ¿no? Entonces, este es básicamente el equipo que yo utilizo para trabajar usualmente o anteriormente yo trabajaba en páginas físicas, en un material que se llama Bristol. Ya se las mostraré eventualmente. Pero de unos cuatro años para acá he estado trabajando todo totalmente digital. Y eso es simplemente por la practicidad y porque en esta época ya no hay tanta diferencia. Y es más, son más las ventajas de producirlo digitalmente ya que lo puedes hacer mucho más rápido, ¿no? También tiene sus pros y sus contras a comparación de los artistas que utilizan, perdón, que utilizan arte original. Pero, bueno, yo en este caso, este proyecto lo quiero realizar así, ¿no? Entonces, todo el trabajo o todos los bocetos voy a estar realizándolos en el iPad Pro. Y si quiero hacer algún tipo de edición o algún tipo de documento, lo voy a estar realizando en mi Mac. Ya sea un wallpaper o ya sea un PDF con diferentes archivos, no sé. Pero bueno, entonces, este es mi área de trabajo también. Aquí estoy en mi estudio, en mi casa, que es la suya. Y básicamente lo que quiero hacer es grabar estas cápsulas mostrándoles un poco del proceso, como ya les había contado, ¿no? Entonces, creo que por lo pronto eso vamos a utilizarlo como si fuera una introducción para estos Karma Diaries. Karma Diaries se me hace que suena bien. Y espero que me puedan seguir en este diario de producción. Espero que les guste, espero que les esté sirviendo. Y si están interesados, por favor, compártanlo a alguien que ustedes crean que les puede servir. Vamos a estar mostrando avances, vamos a estar mostrando parte del proceso. Y bueno, espero que ustedes estén interesados o les pueda servir en esto en un futuro. Suscríbanse, por favor, a este canal. Píquenle también en las notificaciones, en la campanita. Suscríbanse también a mi lista de correos. Ahí les va a llegar contenido directo y les va a llegar, cada vez que saque yo algo, directamente ahí les va a llegar su correo. También voy a activar las redes sociales como son el Patreon y como son el Ko-fi. Y ahí van a estar recibiendo otro tipo de contenido, un contenido de una manera más extensa, como ya les había contado en un episodio pasado del canal de YouTube. Entonces, si están interesados también en observar contenido que solamente se va a poder ver en esas redes sociales, por favor, suscríbanse cuando salgan, yo les avisaré. Ya será muy pronto. Y bueno, es todo por lo pronto. Muchas gracias por ver este video y espero que me puedan seguir en todos lados. Y pues ahí nos estamos viendo. Sobres.